Bueno señores, estamos grabando acá en vivo La atrapada de un ratón Aquí estamos en la atrapada del ratón Y ahí estamos Se regresó Ahí está, ya, 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 ya Dale, dale, dale Ahí está, está la víctima Ahí quedó, ahí quedó Pero quedó mi escoba Ahí quedó Ahí quedó No, estrepale bien la cabeza No, si no, si ya, 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 cayó Pero quedó mi escoba Mi escoba y aquí terminó el corrido a la ratita